Las comunidades vienen preocupadas por cuatro temas, específicamente lo que tiene que ver con el medio ambiente, el deterioro que se viene sufriendo en todo el centro y sur del departamento, con las quebradas, cuencas, ríos y la tala de árboles que de manera no concertada con las comunidades la autoridad ambiental ha cedido, le ha otorgado a la concesionaria para que destruya esos bosques de más de 40 y 50 años. Otro tema es la movilidad, que en el diseño que hizo INCO, que luego cambió a Agencia Nacional de Infraestructura ANI, no se tuvieron en cuenta las comunidades y hay corregimientos afectados con los tramos, con los retornos que le quedan a una distancia hasta de 7 kilómetros. Entonces esa movilidad de la parte rural es preocupante, igual que en el casco urbano, aunque en el casco urbano las variantes no están totalmente autorizadas, porque la autoridad ambiental no ha pedido las licencias para que se haga y está en discusión, porque a los municipios los afecta mucho con el tema del POP, Plan de Ordenamiento Territorial, que en algunos sectores por donde cruza la calzada no se ha hecho alcantarillado, acueducto y temas como energía. Entonces esos temas están ahí sobre el tapete pendientes que se decida esa licencia para concertar con las comunidades. Pero hay otros temas también importantes como el tema social, el tema de la mano de obra, el tema del desplazamiento de la gente que hoy vive de la vía, el tema por ejemplo económico de los negocios existentes, que hoy hay en Curumanía alrededor de 250 negocios, igual bailitas. Y esa gente al quedar una variante se aísla totalmente el comercio y la infraestructura que por años se ha conservado.